El Noah Noah, la película en 1981. ¿Cuántos de ustedes ya la han visto? ¿Cuántos de ustedes no la han visto todavía? Bueno, aquí les tengo el antes y después de los personajes principales de la película. Bueno amigos, si te gustó este antes y después del Noah Noah, deja tu comentario, suscríbete para más videos. Si quieres ver otra película, serie de televisión o actores o actrices, un antes y después, deja tu comentario abajo y con gusto realizaré ese video. Nos vemos pronto, les habla Pictor Carabéu.